Elie, regresamos contigo y hemos estado tocando el tema relacionado con la migración, los peligros que enfrentan las personas en situación de movilidad y este caso en específico pues nos habla de cómo estuvieron en riesgo incluso de perder la vida más de 100 personas, tú tienes detalles, adelante. Exactamente Diana y es que mira no es la primera ocasión en la que hemos reportado aquí en Canal 44 que los migrantes son trasladados en cajas de tráiler, mira en esta ocasión es el Instituto Nacional de Migración quien señala fueron más de 100 los migrantes que viajaban en el contenedor precisamente o en esta caja de tráiler, fueron ubicados en Zamalayuca en total 131 migrantes originarios de Guatemala. Ecuador y El Salvador cabe señalarse que este hallazgo es el resultado de un trabajo en conjunto por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y es la mañana del 24 de abril en el punto de revisión de Zamalayuca donde se encuentran a estas personas. Cabe señalarse que 108 son originarios de Guatemala, 22 de Ecuador y uno más de El Salvador, además de eso viajaban pues nueve familias completas y en total 14 menores no acompañados. Esto definitivamente Diana es un importante hallazgo pero también hay que recordar el peligro al que se enfrentan los migrantes al momento de que viajan en estas cajas de tráiler. Es algo muy común que utilicen este tipo de maneras para poder llegar hasta la frontera pero en definitiva esto pone en riesgo la vida de estas personas sobre todo ahora que viene la oleada de calor y que estos espacios pues prácticamente se convierten en hornos que pueden terminar con sus vidas. Recordemos también hay casos bastante trágicos de los cuales se han documentado en los Estados Unidos en donde personas completas o cajas de tráiler llenas de personas de migrantes han quedado prácticamente sin vida porque mueren asfixiados y víctimas de deshidratación. Así es que por esto también el Instituto Nacional de Migración solicita a la comunidad en situación de tránsito no arriesgar de esta manera la vida porque podrían perecer en busca del sueño americano. Efectivamente Lili es que lo que sabemos si afuera por ejemplo ahorita ya el termómetro está marcando 28 grados centígrados dentro de una caja de tráiler la temperatura se eleva exponencialmente y esto es precisamente lo que provoca el riesgo para quienes son transportados de esta manera tan precaria. Y ante la presencia de tantas personas que son que eligen de los trenes para llegar a acercarse hasta la frontera porque en este caso hemos conocido de personas que en el área de Zamalayuca, en Precos, en algunos otros puntos de revisión se les impide que continúen su viaje de esta manera pero luego se exponen a este tipo de situaciones. Ely, muchas gracias por tu reporte.